que pasa pero así que necesitamos de vuelta con ion hoy vamos a seguir leviando con mi templaria helios chupahorzas en el señor beritra de ion america vamos a seguir por donde lo dejamos que teníamos todo el mapa lleno de quest y con esto vamos a subir bastante bastante petante cuando ya acabamos toda esta zona como ya comenté toda esta zona después haremos aquí a jay parán y haremos la cual de esta zona que por cierto mira donde tengo una una copa entrega pero bueno ya veis que va a ser primera zona y segunda zona y cuando acabemos tendremos que estar en el level 45 que nos llevará pues misteriosamente a que vamos para hacernos pues la cual de lo demás no voy a hablar más y vamos a liarnos aquí a matar a bichos y eso y bueno vamos a ver la cual que tengo que cogía negojando esto lo que vamos sigamos inventario tengo todo puta madre mandado mierdas coge mi vida ahora mismo sí y ahora caña uy aquí tengo cosilla suspicio red pack vale un beta enchantment por un cantablo el cromede que tenemos que mar da va fallado ya está vamos a dar caña a madre 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 caña a esto ya que tengo que matar a los a este limón uuuh lo que me ha hecho voy a ponerme el espadón creo que va a ser mejor por aquí y vamos a ir un poquito para atrás porque por aquí no me interesa matar nada ya que no están los bichos que te van a matar y va a ser una pérdida de tiempo está ya no huerta con la gente a los pretor y cuando me termino de matar a los pretor que son uno de los cuales uno de los que tengo que matar podré me ir en boca nada más dependiendo de matar a los ferium mira aquí hay que hay que hay que hay que hay perfecto 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 eeeh podría traerlo uy pues no podía pues ya está lo suyo ya cuando uno se queda sin skill hay que cambiar al al ecudo y bueno con el ecudo yo soy el de más kill pero bueno no pasa nada que importa vale que importa reventar toma toma pastilla de goma vale 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 me quedan son bastante pero bueno eeeh pues toma toma y a la mierda dale a fría el párrago se ha dicho toma 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 y tú me da mierda no tú me empacar uepa vale otro muerto son una cosa que pide mucho mucho bueno muchas muertes pero da muy buena experiencia y bueno no es que matamos rápido pero matamos creo que importa matamos creo que importa bueno rápido matamos bien no no matamos lento porque cuando hacemos críticos hacemos pupa lo malo es localizar a los bichos lo malo de esta cual es localizar a los bichos que aunque a pesar de que están por aquí cerquita pero están un poquito diseminados dispersos para quien no entiende la palabra y cuenta un poquito va a encontrarlos pero bueno se encuentra este ni me ha untao vamos este ni me ha untao a lo malo es matar a los que está aquí entre media y aquí hay otro operator pero me va a venir seguramente el mamarracho ese de ahí pero si hago esto claro dice que hay un puto obstáculo ah vale vale uff que cae bien encima supórtame dice supormi dice eso supormi hay otro operator o de esa manera se lo me ayudan a contar se puede ayudar a que un perito y al lado se le puede ayudar a que el operator se le va a interesar de que el operator se le va a interesar de su operator que la operator y que el operator Me he quitado la mierda de pedra, coño Si voy por aquí atrás A ver si hubiera un poquito más de... Mira, aquí hay otro Si el caso que hay bastante Pero están muy dispersos Lo mismo ahí y ahora malamente hay una zona que hay mucho préstor Y yo no me da cuenta, pero bueno Lo que importa es que matamos Y ya está A ver si salen ya la pantera Y los curing, los kershing, como decían eso Y después vamos también a matarlo Y a ser pupa de la chache Voy por aquí Un segundo A ver que hay Ay, aquí hay un pantamedio Así que depende por la zona Hay más perto o hay menos perto Vale Cuando el combo ese entra A ser pupa Cuando entra el combo hace pupa Cuando el combo entra hace pupa Me he cogido sin caer eso Pero bueno Esto va a ser carne de tienda Pero el templario Aunque tiene escudo Usa el escudo también para atacarlo Lo cual es un punto muy fuerte para su favor Ya que no solamente ataca con el arma Ataca también con el escudo El daño del escudo se basa a la skin No se basa en el escudo Digo yo Digo yo Los curing son 12 Pero puedo Buscando por el mapa Los curing Y ya está Nos voy a buscar por el mapa Y se acabó el rollo Va a ser mejor Ya veis lo que te ha venido Un templario Sin usar el espadón ahora mismo Vale Ya no me hace falta coger más Ahora vamos a dar aquí Y que me marque Donde están todos los Furious un curing Gato Feo Recuerda siempre Fiaros en el minimapa Perdón Fiaros siempre en el radar Vale No en el minimapa Pues si doy cuenta Estoy aquí Vale Bueno No estoy grabando el puntero Derroto graído Pero bueno Si fijáis que en el minimapa Donde me marca La distancia donde estoy yo Hasta donde me marca Y mirad el mapa de arriba Radar Como me dice que hay uno más cerca Pero siempre que hagáis quest Y tengáis localizado El El mob Dándole al nombre Mirad siempre El radar Ahí si os va a decir exactamente La localización Más exacta Y más cercana Del mob Que hay que matar Para la quest Ahora te da por culo Voy a curarme No tendría que me he gastado La moral Pero bueno Acá ven Vale Me están dando buena mierda En plan de drop Vamos Me están dando drop Para vender Porque No me van a darme nada Epa Coño Ojo Parece que me ha visto el cabrón No me van a darme nada Que no Hostia Mirad El girón este Pero yo te voy a dar ataque Especial Así No Si me voy a dar mismo ataque Especial Es como todo Vamos Girón me da más defensa Mucho más defensa Mucho más defensa Girón sublegional Y le da un led Pues me quedo eso Coño Espere tú Me da más defensa Oye No soy el cabrón Acá ven Toma Toma Y toma Esto Vale No sé lo que hace Es raro Bueno Ahora vamos a seguir mirando mi mapa Me dice que ahí arriba hay uno ¿Veis? Aquí es mejor Y no falla nunca En cambio el mapa El mapa me dice que está en otro lado Y mucho más lejos Una tontería No sé por qué No sé por qué hace eso Pero bueno Toma Toma También se puede Intendrarse un poquito De De Webbing Con el Templar Y bueno Con toda la grasa Se puede llegar a ser Que es Alternar La skill Cuando se está haciendo el ataque Para mezclar Las dos Es decir Para Joder La animación del ataque Normal El ataque básico Pero a la vez Y a la vez Usa una skill Lo cual pues Hace mal daño Lo cual Hace mal daño Vamos a seguir buscando Vamos a atacar Luego tengo que ir aquí arriba A matar a otro ¿Qué pollo que había? Ah vale A verla Me ha pegado un tirón Como cuando hay Un Un amodian Por aquí Te va el campamento Bueno Aquí están estos Ah ya le he hecho Pues mira Ya que estoy aquí Voy a entregarlo ¿Por qué no? Ya que estoy aquí Lo entrego Por aquí te va el campamento De la gold coin No De la alpatina un coin Para cambiar la alpatina un coin Por aquí A partir de la gold No me acuerdo ya Vale Tigrati Vale Me da otro Y un millón y pico Pues mira ¿Por qué no? Buena mierda Buena experiencia Buena mierda Y no va a ser ¿Por qué no? Y ahora subimos El nivel Perfecto Ya tengo La cual de campaña Preparada para hacerla Y esto es Gatter Nada Porque no sé Si me voy a poder traerlo Y aquí no hay un broker En cercano El Faristas Vale La cogemos Nos manda otro Matar al snob El snob creo que era Snob Ahora vamos a ir a matar Para repetirlo ¿Por qué me dice que...? ¿Por qué me dice que...? ¿Que hay aquí algo? ¿To cut to speed? ¿Soldo? ¿Que dice...? ¿Que dice...? ¿Que dice...? Ah, vale No sé por qué dice que está aquí ¿To cut to speed? ¿Cuando en realidad está en otro lado? Creo que tengo que coger algo Y usarlo aquí abajo Creo que es por eso Vamos para arriba Vamos a seguir haciendo quests Ya sabéis que ya estamos al 43 Vamos Aquí subimos casi al 44 Luego nos vamos a disparar Y nos traemos muy cerquitos al 45 Digo que sube muy bien por aquí Sin problema A ver Si se corta el HP No Ah, vale Creo que tengo Ahí está Creo que tengo que capturarlo Tengo que capturarlo Vamos, sígueme Vamos, sígueme No te vayas, no te vayas Bueno No vengan a que matarlo Me voy a decir que Me he escorriado demasiado Yo sería que llevarlo ahí Vamos, sígueme Vamos, sígueme Vamos, sígueme Sígueme Vamos, sígueme Ahí está Perfecto Perfecto Una quest Bien hecha A veces esta quest puede que os cuente un poquito entenderlas Si no sabe inglés Pero vamos Hay muy poquita quest de este tipo en Ion De dejar al enemigo Follado de vida Y llevarlo Hay muy poquita quest de este tipo Pero la que hay Como no sabemos hacerla De hecho hay una quest de campaña Que hay que hacer eso Bueno Dice que Hable con Gra Y Gra está ahí abajo O no No está ahí abajo Bueno Vamos para arriba Vamos a seguir Vamos aquí arriba Acabar con los Fighters Los Elite War Aquí Aquí Y aquí Y luego ya vendremos por aquí Vamos Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Bien ¿Por qué no? Bueno que decir Tiene que ya me he acabado La quest de arriba Y ahora voy a por la quest de abajo Así que cuando la acabes Vamos a seguir A ver A ver cuánto llego De experiencia Cuando me haya comido Casi toda la quest Me he dejado La que se repiten Que si hay mucha quest Cuando la haces Te das la opción De repetirla Te da menos experiencia Pero no voy a Meterme en un bucle Porque tontería Con esto que lo he demostrado Bueno ya lo demuestro Con mi la play De que con la quest se te vea Así Muchos dicen Joder aquí Estoy atrapado en esta En este nivel ¿Qué puedo hacer? Digo a tal lado Y se me he quedado sin quest Y yo me pongo a pasar ¿Cómo estás? Puedo caer sin quest Si es Tremendamente imposible Que te caer sin quest Para la verdad Si lo estoy demostrando Que le veo Y supuestamente Supuestamente En cromé de triart Hay que estar Hasta la level 42 Yo le he entrado Nada más que una vez Al 37 Y luego me he liado A esa quest Para que llevo Desde el 37 Desde el 39 Haciendo quest Y estoy apuntando A subir ya 44 por 45 Es tontería Así que bueno Vamos a seguir Y a ver como nos quedamos De experiencia Bueno Pues ya hemos hecho limpieza Y vamonos a entregar La quest Y a ver cuando subimos ¿Vale? Vamos a ver cuando subimos He hecho limpieza Me he hecho toda la quest posible Eh Y bueno Es lo típico Vamos a entregar Eh A ver como va Eh Hay que bajar A Jirón Capital La capital de Jirón O lo que es la parte baja Mira cuánta hay para entregar Bastante Bastante Vamos a ver Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vale 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 Eso por ahí De hecho humillo para ti Vale Me manda otra Me manda otra Y creo que es Repetirla Vale Pues no va a repetirla Con teoría Con teoría que es repetir una quest Que encima pilla lejos Y cuando No Cuando usted se repite Me da un arma Pero yo digo No me hace la pena repetir quest Lo que queremos es Coger esta Y salir el paso Y tirar para adelante Vamos a ver Una bota Pues Esta misma No iba a ponérmela Porque la que tengo es mucho mejor Pero bueno Pues no vamos a subir tanto Mira que vamos a subir por lo menos Al 44 Pero no Esto que me dice Que Cloud power Nada Vamos a pasar a esta quest Mira Aquí tengo uno para entregar Aquí tengo otra para Para hablar Viene para abajo Viene para abajo Y vamos a entregar la quest Aquí Vale Y luego vamos a ir para arriba A entregar la otra quest Nos vamos a quedar Muy cerquitos del 44 Lo bueno es que Ahora tenemos Para hacer una quest De campaña Que es una Una cuadrada Que es aquí Vamos a verla Y esta es muy fácil De hacer Aquí está Jerón De Angel Cuber Esta es muy fácil De hacer Es aquí abajo Y nos va a traer por aquí Es muy fácil De hacer Ya digo que Se puede subir A 45 De sobra De hecho Cuando La quest de campaña No voy a tocarla Bueno si la tocaré Luego la haré Seguramente Con la quest de campaña La quest que van a darme aquí La quest de Heiparan La que Ahora lo que me queda por hacer Es Esto Aquí hay un par de quest Muy interesantes de coger Aquí hay otra Y por aquí me saltará otra Vale Y aquí Con esto Se sube Al 45 Vamos De sobra Pues de sobra Que en cuando suba Me voy Y digo Ganen por culo A la quest Así que sube de sobra Pues vamos a ver aquí Que me quiere el chaval Este Que es una chavala La gra Que está sentado En forma muy rara Pues Hablar con Sarantu No me va a hacer Mucha gracia Te puede pinta De dar vuelta De si Ah Te jodes Has andado un montón Y te vamos a dar Una mierda de experiencia Aunque creo que la experiencia Que me llevaba Estaba medio bien No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Tengo que decir Que he estado Antes jugando Con el Reduzo de lag Activado Para probarlo Y Eso Eso Y en mitad De lo que Vamos Jugando Si me está grabando Uy Ahí que otra pone ahora He tenido que dejar De usarlo Porque me ha dado Un lagazo de un minuto Eso con WTF No me ha pasado Hasta ahora Bueno No me ha pasado Antes Y me queda un poco Dice que Pues ya pasa Bueno Ahora resulta que me manda Aquí arriba No voy a ir Vamos a venir A Armour Heaven A entregar la cuesta Y seguramente Acabemos ya El vídeo Vale No voy a ir Porque me va a tomar Mucho tiempo Porque No tengo No me interesa Prefiero ir a entregar La cuesta Que tengo arriba Y luego de ahí Pues Ya me vendré aquí Y entregaré la otra Y luego No sé si Dejarlo para un directo O dejarlo para el próximo vídeo Hacerme la cuesta de campaña Y demás Aunque la cuesta de campaña Digo La tenéis grabada Tenéis grabada Toda la cuesta de campaña De ahí Entonces tenéis que grabar La cuesta de campaña O sí No sé O sí El caso de eso Es si dejarlo para un directo Para un vídeo Y grabaros lo siguiente Que voy a hacer con chupaorza Porque La verdad que Ya os digo Lo siguiente que va a ser Va a ser ya subir a 45 seguro Y luego irnos pillando El El centro de 46 Que se Bueno Que ya se puede Empezar a hacer la cuesta A 45 Y con la cuesta entera Suba a 46 O 46 Que firmas amigo A 46 Equipármelo Y ya simplemente Pues Ponerme en plan Tanque Y le dame a ser Atma Y te lo vamos Te lo vamos no creo que lo haga Seguramente Y esto que es polla Que no puedo beberlo Es que no puedo beber La mierda esta Que no sé que polla es Es que hay 2-3 por el mapa Y no sé que el H No sé Si será Es que no salen Es que En el mapa no salen Pero si salen Que si salen jugando Vamos Pero lo que es El mini mapa No sale Me queda un poco Raro Porque yo Hasta ahora No me da cuenta No sé si la he metido Nuevo Con la 4.8 O la 4.9 Pero que me da cuenta Ahora Yo me puedo Figurar un poquito Digo otra vez Son La zona De cuando Hace Cuando hace Esto Cuando hace Marchute A priori Cuando te metes Solo Creo que es una zona Esa Creo Pero no creo Que sea No sé A mí me ha parecido raro Y lo más extraño Aún Es que La bandera Esa que hay Porque esa bandera La puedes seleccionar Si Puedes poner ratón encima Y es un objeto Seleccionable Pero no puedes hacer clic Es raro Yo digo Que es la primera vez Que veo eso En el juego También me parece Que hace mucho Que no venga Por Jairon Pero es la primera vez Que veo eso En el juego No sé qué es No sé si tiene que ver Con la futura expansión De Ion Que ya la incluyen En la 4.8 Ni idea Es curioso Sí Pero bueno Vamos a para acá Y vamos a atacar esto Y vamos a acabar Atacuar Y a ver Lo que me dan Y así que sí Y así que sí Porque ya veo tontería Porque aquí no puedo Venir mandando Volando Puedo usarlo 3 minutos Nada Vamos a dejarlo ya Poderlo vale Vamos a dejarlo ya Por hoy Chupa orzas Como siempre Espero que os haya gustado Like y favoritos Y bueno A ver si subo Próximamente Suzaka U otro Koshikarayon Entre otras cosas Tera Y BlackTaxer Y Blade & Soul Ya verá Porque tiene tanto hack Y tanta mierda Que una porquería Sin más ya os digo Soy Killer Nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta la próxima Adiós Subtitulado Subtitulado